The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre una noticia de las que nadie quiere dar y nadie quisiera escuchar y es sobre las grandes ligas Julio Lugo quien jugó desde el 2000 hasta el 2011 en MLB y es hermano mayor del lanzador Rudy Lugo quien además se desempeñaba en la posición del campo corto en las mayores Lugo, de 45 años y quien estaba a solo un día de cumplir los 46 según informes, falleció de un infarto mientras salía del gimnasio en horas de la mañana y cuando iba de regreso a su casa en donde se sintió un poco mareado cuando fue llevado a un centro de salud en la capital dominicana donde se registró su muerte bastante lamentable y que inmuta a todos los seguidores del béisbol y del deporte en general debido a que cuando hablamos de Lugo pensamos en una persona noble, solidaria, amigo del amigo y con muchísimos valores una pérdida que además causó una gran conmoción en un sinnúmero de personalidades las cuales han manifestado su gran apoyo a la familia en su carrera de 12 años el nativo de Barahona de la República Dominicana fue ganador de la serie mundial con los medias rojas en el 2007 dejando un promedio de 269 y 333 de OVP pegando 1.279 hits en 1.352 partidos en el béisbol dominicano vio acción con las estrellas orientales en 5 campeonatos nacionales que fueron los efectuados en 1997 y 98 en 1999 y 2000 2000 y 2001 2001 y 2002 y 2002 y 2003 también jugó con los leones del escogido en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 por nuestra parte nuestro más sentido pésame para toda la familia y para todas las personas cercanas a esta gran estrella del béisbol dominicano ¿qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y dar like yo soy Marfio Moreta y esto fue Infantis Sport hasta la próxima